Estas son las noticias más vistas de hoy. Juan Orlando Hernández se jugó su última carta ante el jurado. General Willy Joel Oseguera testifica en el juicio de Juan Orlando Hernández. Autodeformal procesamiento en contra de exgerente del SANAA, Leonel Alejandro Gómez. Arrestan a supuestas monjas en Costa Rica por torturar niños en albergues. Secretario de Finanzas optará a cargo en el Consejo Nacional Electoral. Para leer estas noticias y más visita la tribuna.hn Gracias por ver el video.